Mucho cuidado. Hay un portal arriba, pero ¿y este qué? Ay, está por sapo. Nadie me mandó a Jai. ¿Esto qué es? Mano, esta gente está experimentando conmigo. Uy, estos mapas son los más jodones. Ok, tiene que ser rápido, rápido, rápido. Algo va a pasar en cualquier momento, man. Sapa y juepo. Palante, para atrás. Y ya, facilito. Y entonces. ¿Qué mundazo se supone que haga? Mira tú, qué cule complique. Al fin, cosas nuevas. ¿Qué es esto? Anda, hasta que me hacen efecto las vitaminas. Aquí, rápido, rápido, rápido. ¿Estamos en da qué? Ah, para poder pasar por aquí. Corre. Estos botones son la verga. No jodas, se pasaron, ¿no? Casi no me veo. Más botones, ¿este qué hace? Oa, cule hambre, me dio de repente. Ok, pero por ahora facilito. Ya decía yo. ¡Mierda! Cuatro tercios. Al fin algo fácil, ¿ves? Ay. Ay. Y esta falta de respeto. Pero falta la cereza del pastel, vas a ver tú. ¡Ahí está! Canoso de que se acabe esta mundada. No me quiero ni imaginar que hay aquí, pero suficiente sufrimiento por hoy. Ya, chao.